El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informa que se prevén condiciones calurosas y bajo potencial de lluvias para jueves y viernes. Para el sábado se pronostican que el Frente Frío 7 ingrese a la península de Yucatán. En tal sentido, para este jueves se pronostican temperaturas máximas de los 32 a 36 grados en los tres estados de la península. El potencial de precipitaciones es bajo. El ingreso de aire húmedo hacia la región pudiera favorecer lloviznas en el centro y sur de Quintana Roo. Para el viernes se prevén de nuevo registros máximos de 32 a 36 grados en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y finalmente para el sábado se estiman registros máximos de entre los 31 y 35 grados para Yucatán y Quintana Roo y de los 32 a 36 grados en Campeche.